Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al Tarot del Girasol. Vamos a hacer hoy una lectura sin opciones que no tiene que ver con el amor. En esta ocasión vamos a preguntar por esa situación que te inquieta, que te atormenta, que tú estás viviendo o padeciendo en este momento y quieres saber cómo va a evolucionar. Entonces, si tú te sentiste atraído a abrir este mensaje que en esta ocasión no habla de amor o probablemente sí, va a depender mucho de las cartas que me estén apareciendo. Bueno, pues quédate de principio a fin para que puedas tener ese mensaje, ese aviso, esa señal, esa palabra de aliento o esa reprimenda que necesitas según sea lo que el tarot nos diga. Vamos a utilizar el Tarot del Poder de los Arcángeles para que el mensaje que nos salga sea positivo y esté cargado de mensajes. Entonces, bueno, pues vamos a comenzar con nuestra lectura. Te repito, no tiene opciones. No le voy a poner título porque no sé hasta este momento, no sé qué es lo que va a salir. Y me parece que es importante que las personas que se sientan atraídas a verlo, pues lo hagan de manera espontánea porque verdaderamente tu corazón así te lo indicó porque sentiste que podías encontrar algo que te fuera de utilidad en esta lectura. Vamos a ver. Vamos a hacer un corte en tres tantos y vamos a ver de qué nos quiere hablar el tarot el día de hoy. En lo que tú te tranquilizas, en lo que tú respiras, bueno, pues te comento que aquí están los datos de contacto. Aparece mi correo electrónico es lecturaspersonalesgirasol.com y el número de teléfono es el más 52 228 106 65 56. Ahí te informan acerca de las lecturas personales. También te informan sobre la lectura anual, que bueno, te recuerdo que únicamente Agendo 31 ya estamos avanzados con la agenda de esas lecturas. Entonces, bueno, pues ojalá que todavía alcances turno para esas lecturas anuales. Bueno, pues dicho lo anterior, vamos a comenzar. Estás viendo tres tantos porque yo acostumbro a hacer un corte en tres tantos. ¿Por qué? Porque yo siempre relaciono el primer tanto con el pasado, el segundo tanto con el presente y el tercero con el futuro o con el posible futuro. Sin embargo, ya cuando comienzo a extender las cartas, tomo siempre las cartas del mazo de la izquierda. Pues vamos a ver de qué nos quiere hablar el tarot el día de hoy. Estamos comenzando con el carro. Tengo la carta del seis de bastos. Y finalmente tengo el diez de bastos. Pues mira que tienes un corte muy bonito y a mí me da la impresión de que este corte tiene mucho que ver con la parte económica. Tiene mucho que ver con la situación laboral y profesional. Estamos comenzando con la carta del carro y a mí me parece que ya viene un ya ya tiene un buen tiempo que tú te has enfocado en tomar el control de tu vida, en tomar el control de tu economía. Y me parece que vas por el camino correcto. Lo único que yo sí te aconsejaría siempre con mucho cariño y con mucho respeto es que al tener la carta del carro, aun cuando es una carta de éxito, pues yo te aconsejaría que fueras meditando cada paso que das. Es decir, no actúes de manera impulsiva. El carro para que nos pueda dar éxito en una lectura o en una situación requiere de que haya control, de que haya un rumbo bien fijo, un rumbo determinado. Fíjate que a mí me gusta utilizar analogías al momento de explicar las cartas. Y si tú te vas al momento en el que tú conduces un carro, pues tú sabes que tienes que ir paso a paso, que tienes que ir coordinando tus movimientos, que tienes que ir pensando la dirección hacia la cual tú te quieres dirigir. Entonces tú no puedes subirte a un carro y actuar por impulso. ¿Por qué? Porque no vas a llegar a ningún punto. Entonces esta carta nos dice, estás haciendo lo correcto, pero ve lentamente, piensa, conecta tu mente con tu corazón y con tus actos para que ese proyecto, eso que tú estás comenzando, sea exitoso. De hecho, a mí me parece que al tener el seis de bastos, que es la carta del seis de Gabriel, pues estamos hablando que aquí viene un éxito, viene un reconocimiento para ti. Y me parece que es tan positiva esta lectura, que si las personas que están viniendo a ella están preocupadas por una situación que tiene que ver con la parte económica o con la parte laboral, pues yo te diría que estas dos cartas me hablan de un éxito, un éxito con estabilidad, con reconocimiento. Es decir, no nada más te llega a la parte económica, sino también un reconocimiento a tus capacidades, a tu esfuerzo. Y bueno, pues cuando cerramos con el diez de bastos, pues lo único que te diría es que vas a tener tanto éxito que probablemente llegues a sentir un agotamiento porque vas a tener un exceso de trabajo. Entonces, esta carta te invita a delegar, te invita a distribuir el trabajo de una manera adecuada, te invita a no querer ser un superhéroe dentro de tu trabajo, sino aprender a delegar para poder cumplir con tus responsabilidades de la manera correcta. Ahora, vamos a sacar nuestra lectura del mazo de la izquierda. Y vamos a ver, porque ahorita me ha hablado de dinero, pero puede ser que me hable de muchas cosas el día de hoy, porque realmente no estamos preguntando por nada. Ahora, estamos comenzando con el nueve de espadas. Tengo la carta de la sota de copas, el sumo sacerdote, la emperatriz, el diez de copas, la torre, el caballo de bastos, el tres de espadas. Y finalmente tengo la carta de la justicia. En el fondo de la lectura tengo un cuatro de oros. Pues mira, yo creo con las cartas que me están saliendo que tú ya tienes un buen tiempo, que estás preocupado, que estás angustiado. Me parece que tienes noches sin dormir. Y creo que tienes que comenzar a ordenar tu mente, apaciguarla, a pedirle que te deje pensar de una manera adecuada, porque ahorita hay tantos pensamientos en tu mente, pero son pensamientos atormentados, son pensamientos que tienen que ver con enfocarte muchísimo en los problemas y no tanto en las soluciones. Me parece que pasas noches sin dormir y que ya ya viene un buen tiempo de eso. Es como si estuvieras constantemente a la espera de una noticia y pidiendo el milagro de que esta situación que a ti te está preocupando, que puede ser de cualquier índole, porque te repito, en este momento no estamos dando un enfoque de naturaleza emocional, sino que me parece que estás atravesando por una preocupación muy grande, que esa preocupación puede tener que ver con el trabajo, puede tener que ver con el dinero, puede tener que ver con un problema legal, puede tener que ver incluso con una relación de pareja. Tiene un buen tiempo que estás preocupado, tiene un buen tiempo que estás angustiado. Estás en la espera de que lleguen noticias que te llenen el corazón, que te hagan sentir ilusión. Y me parece que esas noches en las que tú te preocupas mucho, también haces oración pidiendo un milagro para que esta situación que tú estás viviendo se sane y se repare. Yo te diría que al tener la carta de la guía divina, que es el sumo sacerdote, tú tienes un protector espiritual que puede ser un familiar que ya no está en este plano y que te está escuchando. Y me parece que esa persona que ya no está en este plano puede estar sirviendo como intermediario ante ese poder superior. Y me parece que el mensaje que te está dando esta carta del sumo sacerdote, que es la guía divina, pues te viene a anunciar que esa oración, que esa súplica en los momentos de desesperación que tú estás haciendo ha sido escuchada. Pero también te invita a confiar en el tiempo de Dios y te dice el tiempo de la divinidad es perfecto. El tiempo de la divinidad es diferente al de los seres humanos. Puede ser que te estés sintiendo inquieto, puede ser que te sientas desesperado, pero tu poder superior y este protector espiritual que tú tienes están trabajando en tu beneficio. Están trabajando en tu favor, pero evidentemente tienen un tiempo para que esa solución llegue a ti. De hecho, a mí me parece que para ti vienen mejoras importantes a largo plazo, en cualquiera que sea la situación que te preocupe, porque estamos teniendo aquí la emperatriz. Yo cuando empiezo, comienzo en esta carta y luego la siguiente es esta. La carta de la emperatriz lo que te está diciendo es que sea lo que sea que te está preocupando, se va a resolver. Pero para que se resuelva, es necesario que tú vivas un proceso. La carta de la emperatriz nos puede estar hablando de que si, por ejemplo, tenemos un proceso legal, pues lo más seguro es que vamos a salir victoriosos al final, porque además cuando yo veo las cartas que déjame decirte que en la última columna se ordenaron puros cercanos mayores, pues yo creo que tú estás pidiendo un milagro y que ese milagro, en el caso de que sea un proceso legal, un juicio al que tú te estés enfrentando, pues va a resultar a tu favor, pero no puede ser antes de que se cumpla todo el proceso y finalmente se va a hacer justicia en tu vida y tú vas a terminar recibiendo lo que a ti te corresponde. Ahora, si estamos preocupados por una situación que tiene que ver con dinero, bueno, pues a ti lo que te están diciendo es que ese milagro viene en camino, que tienes que tener paciencia para que se resuelva esa situación, porque finalmente las cosas se van a equilibrar, tu economía se va a equilibrar y me parece que se va a equilibrar de una manera formal, con papeles y todo. Ahora, te decía, esta carta de la emperatriz nos está diciendo que sí, que se va a resolver el problema que tú estás teniendo, sea de la naturaleza que sea, pero que no nos podemos saltar un proceso. Me parece que una de las preocupaciones grandes que tienes tú cuando yo veo este nueve de espadas que va dirigido al diez de copas y que termine la justicia, pues me parece que lo que sea que tú estás pasando está afectando tu familia y es lo que más te preocupa en este momento, el resolver cuestiones de naturaleza familiar que están directamente relacionadas con tu pareja o con tu economía o con un proceso legal. Aquí la familia es crucial dentro de esta situación que tú estás viviendo. Me parece que el problema está afectando a tu familia y que tú estás buscando una solución para poder mejorar el estatus de tu familia, pero también creo que ya desde el punto de vista más positivo, pues podríamos pensar en que esta familia podría ser tu apoyo y tu sostén en este momento de dificultad y que tal vez al conectar el sumo sacerdote con este diez de copas y el caballero de bastos, pues de lo que nos está hablando es de que tal vez tienes que acudir a tu familia para pedir apoyo, para pedir guía, para poder hacer las cosas de la manera que tú quieres. Yo te decía, esta emperatriz se va a hacer en tu vida, va a obrar en tu vida, lo que significa que para ti en un futuro las cosas se van a dar de una manera adecuada, pero no te puedes saltar un proceso. Y es que me parece que nos viene un tiempo de crisis y que probablemente en esa crisis pues va a estar directamente relacionada o va a salir afectada a nuestra familia. Pero no te preocupes porque este es el proceso que tú tienes que vivir para poder solucionar y alcanzar el éxito del que te habla la emperatriz. Y este dice, sí, yo estoy aquí, te voy a dar un éxito, pero es a largo plazo. Pero antes tú no puedes saltar este momento de crisis. Se avecina un momento en el que vas a sentir que no puedes más, en el que vas a sentir que eres impotente, vas a estar enojado con el mundo, contigo, con las personas involucradas. Pero me parece que finalmente vas a encontrar la energía como para poder solucionar esto, que me parece que pues te ha preocupado mucho, pero finalmente después de el sufrimiento, después de la tempestad, pues creo que va a venir el equilibrio, va a venir la justicia, las cosas se van a poner en su lugar y creo que va a haber una estabilidad. Tengo el cuatro de oros como fondo de la lectura y aquí sea lo que sea que tú estés viviendo, después de esta crisis importante tú vas a encontrar el valor, porque además déjame decirte que este caballero de bastos lo tengo junto a un tres de espadas y esto me habla de que tú te creces ante el castigo. Es decir, a ti se te pueden presentar situaciones difíciles, situaciones complicadas, ruina económica, infidelidades, y puede ser que te quiebres durante un rato y puede ser que llores y puede ser que te rebeles ante el universo y ante tu poder superior, pero finalmente siempre sacas fuerza de flaqueza y creo que este reto para ti pues va a ser sí complicado, pero finalmente vas a alcanzar el equilibrio, finalmente vas a recuperar tu paz interior y vas a tener una estabilidad. En sea lo que sea que te está preocupando, va a haber una estabilidad en tu vida y yo te deseo de todo corazón que así sea. Muchísimas gracias.